¿Qué es el senador Armando Benedetti? A través de Twitter. Ayúdenme a hacer una lista de las estatuas que habría que tumbar en nuestro país y las razones, por favor. ¿Quién quita que se dé un grupo para hacerlo legalmente? Y si no... El derribamiento a la estatua de Sebastián de Belalcázar abrió el debate nacional y el caso más reciente en Medellín es la quema del monumento a los héroes en el Parque Bicentenario. Los expertos en historia y cultura explican por qué los monumentos están siendo atacados. Eso depende mucho porque los monumentos en un determinado momento fueron unos actos afirmativos e impositivos de unos grupos sociales sobre el resto de la sociedad. Y por eso el monumento entra a ser un campo de disputa por quienes no se sienten representados en esos actos conmemorativos o de heroización. Frente al debate, la ministra de Cultura también se pronunció. El ministerio tiene toda la intención de tener un espacio de discusión y de debate sobre lo que tendríamos que resaltar y exaltar. Al parecer, en el país estaría gestando un movimiento que busca acabar con los monumentos, por lo que las autoridades están en alerta.